Y mire usted, por más de un millón cuatrocientos mil pesos el municipio de San Martín Texmelucan podría ser de nueva cuenta multado, pero ahora por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Puebla. Esto porque el relleno sanitario intermunicipal ya rebasó su periodo de vida. Aurelia Navarro con los detalles. Más de millón cuatrocientos mil pesos es la deuda que está por interponer la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales al Ayuntamiento de Texmelucan. Haciéndola efectiva a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado por seguir haciendo el depósito de cientos de toneladas de basura, lo que ha generado que el relleno sanitario intermunicipal adelante su tiempo de vida. Por ello, está vigente la propuesta de abrir la segunda celda, a fin de evitar que el derrame de elixiviados siga filtrándose en las ciencias de hectáreas verdes y que las familias que conlindan con el intermunicipal sufran algunos daños. Por ello, Mario Alberto Guacnelli León, regidor de Ecología y Desarrollo Urbano en el municipio, indicó lo siguiente. La petición que Alberto Guacnelli hizo fue a través de un escrito girado al cuerpo edilicio, en el que expuso lo siguiente. Ya completamente llegó a su vida útil, tenemos aquí dos opciones. Se hace el proyecto, la ejecución de la obra, o definitivamente nos multa y finalmente tenemos que hacer la ejecución de la obra. Entonces, el honorable cabildo le solicito que pudieran apoyar que se realice dicho proyecto ejecutivo para la realización de la segunda celda del relleno sanitario. Por lo anterior, el funcionario solicitó al Comité de Obra y Servicio Público a que emita la licitación para que se adjudique la elaboración del proyecto ejecutivo para la elaboración de la segunda etapa del relleno sanitario intermunicipal, previa autorización del cabildo, el cual durante la última sesión del 2 de diciembre, poco antes de ser interrumpida, fue autorizada tal petición. Agregó que el proyecto involucra al tesorero para que ajuste lo necesario en términos de la ley dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2010. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.